Soy Julián Zucchi, productor general detrás de esta hermosa aventura que es revivir al gran Joy Orozco, junto con el equipo de Acción Contenidos y con todo el equipo de Davis Orozco. Fue un gran desafío porque no solo fue traer la voz de Johnny nuevamente, sino que había que transmitir su esencia, su imagen. Literalmente lo que hicimos fue reconstruir su ADN de forma digital. Hola a todos, soy yo, Johnny Orozco. Con la voz fue más fácil, por lo menos con la voz cantada, porque Davis tenía digitalizados todos los DAT, que eran unas cintas antiguas de su papá. El desafío fue reconstruir su voz hablada. Teníamos mucho material del cantando, pero muy poco del hablando. Tuvimos que recurrir a entrevistas, a partes que él guapeaba en las canciones y construir cinco voces diferentes de Johnny. Dos cantadas en diferentes tonalidades, dos habladas y una de guapeos, para así lograr tener toda la gama de la amplitud de la voz que tiene Johnny y poder representarlo fielmente. Bueno, ya hemos dicho varias veces que con Davis somos grandes amigos. Entonces, la primera vez que pudimos escuchar en su estudio la voz de Johnny nuevamente, haciendo algo que nunca antes lo habíamos escuchado hacer, fue emocionante. Este momento va a quedar, creo que, para siempre en nuestro corazón. Y el desafío más grande fue reconstruir la imagen, lo visual. Tuvimos que hacer varios viajes a Argentina. Fueron muchas pruebas de ida y vuelta, utilizando varias tecnologías para ver cuál era la mejor opción. Incluso hubo equipos de Estados Unidos, gente que fue la encargada de rejuvenecer a Harrison Ford, por ejemplo, en Indiana Jones. Y eso me llena de orgullo porque estamos desde Perú, dando un paso más en la tecnología, uniendo los talentos de muchos países para revivir a un artista peruano. Creo que estamos un paso adelante de lo que se está haciendo en muchos espectáculos a nivel mundial. Davis obviamente fue esencial para este proceso porque tiene el ADN, los genes de Johnny. Lo escaneamos, hicimos todo un proceso. Es más, intentamos utilizarlo para que sea más fácil reemplazar su rostro por el de Johnny. Pero son tan parecidos que no se lograba el efecto. Y ahí es donde dijimos, hay que recalcular y hay que ver cómo generamos por otro camino. Porque la verdad que sí, tiene el ADN, pero era como verlo a Davis con peluca. Y no, nosotros queríamos ver a Johnny. Gracias por seguir escuchando mi música. Gracias por seguir bailando mi canción. Bueno, los momentos que sobraron en este proceso fueron de emoción. Muchas anécdotas junto a Davis. Siempre todo lo hicimos con muchísimo respeto hacia Johnny. No solo de forma profesional, sino también porque sabíamos y veíamos la emoción y el amor de un hijo al volver a encontrarse con su padre. Y este es el resultado de unir el talento de equipos de Argentina, de Los Ángeles y sobre todo de las empresas peruanas que dirigimos esto, que fue Acción Contenidos y Do Music. Bueno, a mí me tocó la tarea de dirigir este proyecto junto con Davis. Armar el equipo, porque detrás de lo que ustedes ven hay muchísimo talento. Juntar a personas que conozco de las películas, gente de efectos especiales que hemos trabajado para Netflix. Y unir todo este conocimiento me pone muy feliz porque hoy el resultado me llena de orgullo. Acompañarían a este viejo Johnny a cantar otra vez. Gracias.